Ucrania pide que se excluya a Rusia de la FAO de la que es miembro desde 2006. En un contexto en el que Kiev acusa a Moscú de desencadenar una crisis mundial de cereales tras invadir su país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que Rusia no forme parte de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. No puede haber ninguna discusión para prolongar la adhesión de Rusia a la FAO. ¿Qué hace Rusia ahí si provoca el hambre de al menos 400 millones de personas o potencialmente a más de mil millones de personas? Los puertos ucranianos en el Mar Negro usualmente exportan millones de toneladas de cereales cada año, pero han estado bloqueados desde que Rusia inició la invasión a Ucrania en febrero. Junto con las sanciones occidentales a Rusia, que impiden a Moscú vender gran parte de su grano en el extranjero, el bloqueo ha disparado los precios de los alimentos y ha provocado advertencias de hambruna en Oriente Medio y África.